Hola señores, acabamos de aparcar en Zurich veníamos buscando un busque a la piscina para darnos una ducha, pero antes de nada os voy a enseñar el sitio donde hemos aparcado voy a explicar que es domingo y es gratis y da gracias, porque si tengo que pagar ¿por dónde me he metido? ahí vamos puede parecer un sitio normal pero no, tiene un escalón de medio metro aquí está y es un sitio marcado claramente, Dios es un sitio marcado para que aparques, tío flipa y somos afortunados que hemos aparcado en la puerta ¿de dónde está? las duchas Zúrich ¡Nay, nay, 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 nay nay, 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 nay Un poquito rápido ¿Cuánto le queda ya? ¿De esto? ¿De batería? ¿De batería o de memoria? No sé Es muy bonito, lo podréis ver en fotos Meteros en Google, poner Turek y listo Turek es muy bonito y como muy moderno ¿A que sí? Sí Había una condonería Nada antiguo No hay nada antiguo, pero está muy bien Sí Adiós Querida audiencia En vivo en directo son las 7 de la mañana desde un pueblo llamado Alvis o algo así Acabamos a recoger los partulos Estamos intentando ver cómo recoger la tienda Y Nada, como veis el clima no es el más adecuado para este tipo de cosas Así que No sabemos qué vamos a hacer con la tienda Os iremos contando a medida que pase el día ¿No? Y allí, en lo negro, está Turek No No Nooo ¿Qué onda ha hecho? Tengo mucha caca No 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 ¿Qué pasa? No 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 Me partió un poco 10 minutos Y al cabo de otros 10 Teníamos 3 fútbol de la policía siguiendo Un proceder Y es que resulta Que un coche de paisano nos ha visto dormir Y bueno entonces salió toparda un coche de paisano Nos ha puesto otra vez las luces largas que por lo visto significa para luego ha encendido la luz de soy policía para, he parado nos ha pedido la documentación nos ha revisado todo el coche ha estado preguntando muchas cosas, yo me he hecho la tonta para no tener que responder ha sentido especial atracción por el Colacao Español porque eran polvos suerte, suerte que llevaba el precinto de garantía, le he dicho que lo podía abrir pero no ha querido y nada ha revisado los papeles del coche ha debido pensar que éramos unas vergas pero bueno al final estamos aquí así que tan mal andros y estamos en otro jodido alasco de Zoni querida España como no podía ser de otra manera, después del control rutinario de esta mañana nos hemos encontrado otra multa, plastificada de momento debemos 80 francos es decir, 70 euros lo cual nos da margen a que nos pongan una tercera multa para equiparar lo que sería una multa en España con lo cual vamos tranquilas vamos a esperar a que llegue la notificación a España vamos a fingir que estos papeles se los ha llevado un mamarracho y no las vamos a pagar más que nada porque van en alemán y no tenemos ni pajolera idea de alemán con lo cual ni sabemos cómo hay que pagarlas ni dónde ni cuándo ni por qué ni... no, porque sí bueno, porque sí ni nada calma, tío calma joder, hermana alerta código rojo código rojo tenemos dos tíos durmiendo en el coche ¡código rojo, alerta! querida España, mirad qué cositas no, eso no lo claves no, quedan 20 minutos hemos dejado el coche aparcado no le hemos puesto nada le hemos dejado las guardiam puestas está allí y vamos a estar pendiente hasta de los patos que se acerquen a él aquí nunca se sabe bueno, y ahora con todos cuidado, cuidado uy, sí me estoy acercando mucho al borde el plano que todos estaban esperando qué bonito estamos en Brunen en el lago de los cuatro cantones enseguida partiremos dirección Lucerna así que abréchense los cinturones aquí hace un frío de la leche vámonos adiós, querida España que es obligatorio tenerlo para poder aparcar y no apagar ¡Furcapaz! ¡Furcapaz! ¡Furcapaz!